Hola amigos, buenos días. Me acabo de levantar. Miren, ¿qué reguero tengo? Bueno, tiene Liam de juguetes. Ahorita a ver si acomodo allá y hago mi limpieza. Pero tengo hambre, así que vámonos. Y me acabo de levantar. Vean mi cara. Y no son ojeras, amigos. Esto de aquí es maquillaje regado. Ahorita me voy a lavar mi cara para quitarme eso porque está mi cara toda hinchada cuando me acabo de levantar. Me levanté más que nada porque tengo hambre. Y nada más me levanté a ver mi teléfono y a leer sus comentarios aquí en los vlogs. Pero sí, tengo hambre y dije, me voy a parar. Y aquí tengo unos tamales. Se los voy a enseñar. Son tamales de elote. A mí me encantan mucho los tamales de elote, amigos. Y les cuento los planes de hoy. Bueno, primero más que nada le voy a dar a almorzar a Liam. Me voy a poner a limpiar y a poner música. Lo clásico de siempre. Tengo mis labios bien resecos desde hace unos días. Como que he estado un poco deshidratada, yo creo. Y más de ratito también iremos a una fiesta. Una amiga de mi amiga me invitó a una fiesta. Y va a ser en el parque. Qué padre. Es algo que yo no voy a poder hacer con mis hijos. Porque pues Liam es de diciembre. Y la nena pues primeramente Dios va a nacer a finales de noviembre. Entre noviembre y diciembre. Entonces nunca se me va a hacer eso de hacerles una fiesta en el parque. Pero sí, me invitaron. Y pues para que Liam se les traiga un ratito y juegue ahí con los niños, voy a ir. Pero pues sí, espero grabarles un poquito porque me va a dar pena. Bueno, más que nada me da pena invadir la privacidad de los demás. Pero pues ahí les estaré grabando a Liam. Ya le faltan cinco segundos a mi tamal. Ya tengo hambre. Amigos, vamos a ir a comprar este. Voy a ir a comprar un regalo aquí a Martians. Liam se quedó dormido. Bueno, se despertó hace rato y se volvió a quedar dormido. Y qué bueno que se durmió porque me invitaron a una fiesta y así para que ande corriendo. Vengo desmaquillada. Ni siquiera me puse nada en mis labios. Se ven bien pálidos. Pero pues sí. Solamente voy a ir a comprar el regalo y ya. Siento raro venir sin Liam. Ya me acostumbro a venir todo el tiempo con él. Pero también a la vez lo disfruto porque sí. Es algo cansado venir con niños empujando a la carreola más que nada. Miren amigos, esto es lo que le compré. Una bolsita de arcoiris y una pijama. Siento que las pijamas como que no hay pierde. Está más bonita esta planta que la que me llevé. Y cuesta un dólar más. De haber sabido me lo hubiera llevado antes. Miren qué bonito está. Me parece que todos estos están así en... De este lado ya hay un montón de arreglos para Thanksgiving en Día de Acción de Gracias. Pero como que no me gustan mucho a mí. Voy a necesitar una de esta para ya después de la nena. A ver si luego regreso por una porque no me traje mi tarjeta. Pero me gustan más las que son de así de short. Las que son de calzón. Como que no mucho. Prefiero estas. Pero en color negro. Sí, yo creo que voy a volver por una. De Liam tuve una igualita a esta. Así que, bueno, después de que me alivié. Así que voy a regresar por una para después de mi parto. Ya llegué, amigo. Ya estoy aquí en la casa. Y miren, el pequeñito ya se despertó. Ya su papá le sirvió pasta. Mmm, yummy. Allá atrás tengo mis luces porque estaba grabando algo. Que pronto van a ver en el canal. Yo creo que la otra semana lo más seguro. Sí, mi amor. Oh, oh, mira. No, no es. Era Dead Shield. Me haces Batman. ¿Cómo se llama? ¡Mamu! ¡Batman! Y amigos, tengo, pero así como que me arde mucho esta parte de aquí. Le llaman reflujo a eso. Sí, mi amor. ¡Es Batman! ¡Oh, wow! Es Batman, ¿verdad? ¡Oh, Batman! Ajá, cada que como por lo regular, siempre como que me arde mucho aquí mi esófago. Eso es normal por el embarazo, pero sí es algo molestoso. Y allá me voy a comenzar a arreglar. Voy a arreglar al pequeñito. ¿Quién sabe si Sergio vaya a ir a la fiesta? A lo mejor se quede durmiendo. De repente como que enfoca y no enfoca esta cámara. Aún sigo aprendiendo a utilizarla. El problema de esta cámara es que ahora ya no veo al lente, sino me la paso viéndome a mí y que esté enfocada y todo eso. Y pues antes sí, sí las veía a los ojos. Sí, mi amorcito precioso. Ya está bien greñudo. Ya tenemos que ir a cortarle el cabello. Que también como que me gusta como... ¿Sí, mi amor? Me gusta como se le ve su cabello larguito. Ya vamos, amigos, para la fiesta. Va a ser una fiesta del parque. ¿Quién sabe si ya les había dicho antes? Por aquí mi pequeñito se tardo un montón a la embajada. A ver, es que el taxi nos está esperando. ¿Sergio no va a ir a la fiesta? Él como que no. No es así como que de fiestas o nada de eso. Es algo raro, ¿eh? Move, papi. Hasta un lado, mi amor. Amigos, ya llegamos aquí al parque. De aquel lado creo es la fiesta. Pero como hay aquí este... ¿Cómo se llama? Un área de juegos. Ya se imaginan. Liam quiso venir luego, luego para acá. Ya ni le importó su ice cream. Ahí anda Liam haciendo males. ¿No puedes quitártelo? No seas grosero, papi, ¿eh? Ten cuidado con eso. Y aquí seguimos, amigos. Yo ando atrás de Liam. Ya no quiere estar en el parque. Y me lo traje de este lado. Me dijo que quiere caminar para acá. Así que lo dejé. Me sirve que se cansa. Y así este... Así ya llega con menos energía a la casa. Pero sí. Y yo no sé a dónde quiere ir este pequeñito. Pero, amigos, este parque está bien bonito, bien grande. Para allá está la carretera, creo. Y el pasto sí está algo... Algo grande. Oh, miren. Hasta ahí hay unas máquinas para hacer ejercicio. A ver si ahorita se las grabo. Quién sabe hasta dónde llega este pequeñito. Miren, amigos. Aquí hay máquinas para hacer ejercicio. Y ya está asombrado con la arena. Wow. Mira. Sí. Eso es bien grañudo. Yo me voy a sentar aquí. Y miren, Liam va haciendo ejercicio. Porque la verdad está muy gordo. ¿Quieres ice cream? Ok. ¿De cuál vas a querer? ¿De chocolate? ¿O de vainilla? No, de chocolate, yo creo. No. Ya nos vamos a la casa, amigos. Porque Liam se puso de chillón. Y ya estoy aquí esperando el taxi. Y hay un carro de... ¿Cómo se llama? De nieves. Ya se imaginan. Ya me pidió su nieve. ¿Yummy? ¿Muy yummy? Amigos, ya llegó Sergio. Y de la calle, pues. No de trabajar. Y trajo pan. Es lo que vamos a comer ahorita. Y miren la taza que le puse a él. Él tiene tazas de hombre. ¿Una de qué? ¿De qué es tu taza? ¿De Call of Duty? ¿De qué es tu taza? ¿De Call of Duty? Bueno, eso pues. Para mí todo es lo mismo. Pero yo le quise dar esta. Para que se vea bien divina. Él quiere café. A mí de repente se me antoja. Yo no sube tomar café así en las mañanas. Yo escogí esta. De hecho, estas dos me las regaló mi amiga Gaby. Amiga, gracias. Pero yo nada más tomo un poquito de leche. Yo quiero este. No, ese no. Ese no me gusta. Ponle aquí todos. Y aquí Sergio ya se fue a hacer otra línea más el tigre. Se tatuó el nombre de Liam. Yo no sé para qué, pero bueno. Ya saben. Gustos de gente. De gentusa. ¿Es cierto? Y un intruso está viniendo a quitarle el azúcar a nuestro pan. Pero agarra tu pan y mejor hay que meter el demás. Yo creo que este. ¿Esta por qué la trajiste? Esta no me gusta. Bueno, ni se me antoja esta. A ver, se lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Una manita. Nomás viene por la pura azúcar. Amigos, ya es de noche. Y que creen solamente, bueno, les voy a cerrar el vlog aquí. Pero quería contarles si es que alguna de ustedes está embarazada o conoce a alguna embarazada. O en algún momento se llega a embarazar y pasa por lo mismo que yo. De verdad que me ardía horrible lo que es el esófago. Todo esto. Que son este. Es normal durante el embarazo. Pero de verdad que yo sentía que me estaba quemando. Y sí me da miedo eso. Tengo un primo que es doctor. Él me dijo que tomara ralentina. Pero me da un poquito de miedo. Y también leí que el chicle. Es bueno masticar chicle porque la saliva ayuda con los ácidos del estómago. Porque son ácidos del estómago que se te regresan. Y a regular algo así. Algo así leí más o menos. Aquí se los escribo por si se me olvida. Y este. Yo dije no creo que me ayude. Pero fui a la casa de mi cuñado. Aquí al apartamento de mi cuñado. Y tenía chicles. Y agarré uno. Dije bueno, a ver. Voy a probar a ver si es cierto. Y amigos, de verdad que ya no me arde. O sea, siento como que el malestar. Pero no como hace rato que sentía que me quemaba. Así que si algún día tienen reflujo por el embarazo. Y no pueden tomar nada. De verdad, mastíquense un chicle. Y les va a ayudar mucho. Porque de verdad que hasta yo eructaba. Y sentía como me quemaba. Yo no sé a qué se deba eso. Pero pues ya me ayudó lo bueno. Pero bueno amigos. Ahora sí los voy a dejar. Porque ya quiero terminar de editar el vlog. Este vlog que están viendo ya casi lo termino de editar. Nada más me falta ahora sí que despedirme de ustedes. Pero bueno amigos. Ya ando aquí como que más motivada. Con esta cámara ando más motivada. Un beso no. Con esta cámara ando más motivada a grabarles vlogs. Pues ya me veo. Un beso. Dame un beso. No, no, no. Deja mi cámara. Deja mi descargo. Dile bye. Dile bye. Ajá. Les termino de decir ahora. Si digo que con esta cámara ya estoy más motivada a grabarles. No sé por qué. Pero me gusta eso de estarme viendo. A ver si estoy enfocada. Si no me veo tan oscura. No me veo tan blanca. Y así. Y alguien me está jalando el cabello. Pero bueno sí amigos. Hasta aquí los dejo. Espero que tengan un día súper lindo. Ahorita les dejo aquí los saludos. Si no me sigues en Instagram. Ahí les avisé que les iba a estar mandando saludos. Que venían a comentar el video pasado. Porque les iba a mandar saludos a todos. Ya me voy a dormir. Porque tengo unas ojeras horribles amigos. De verdad que. Muy muy. En este embarazo me puse muy ojerosa. Pero bueno. Ya eso les cuento después. Porque si no me extiendo. Así que hasta mañana amigos. Buenita noche. Saluditos para Vlogs con Laura. Lisbeth Romero. Katherine Muñoz. Silvia Gil. Janet Hernández. Nancy Valor. Anita Hernández. De Lisbargas. Guadalupe Félix. Jenny Mora. Estefany Correa. Tania Delgado. Saluditos para Mariana Ramírez. Itzel Moya. Mónica Agles. Moca Flor. Karina Estrada. Paola Salazar. Sugeide Hernández. Becky Montenegro. Laura Jiménez. Sinaí Figueroa. Andy CL. Liliana Ambricio. Jazz Ayala. Ángeles Hernández. Lisbeth Nene. Por último. Alison Flores. Y Estefanía Erazo. Saluditos a todos. Y muchas gracias por sus comentarios amigas. Les digo amigas. Porque creo que todas son mujeres. Pero pues bueno. Si hay por ahí un hombre. Por eso es que siempre les digo amigos. Gracias.